La luna pasaba cerquita del mar, la arena plateada cubierta de sal, sentada en la orilla mojaba mis pies, pensando en tu boca, pensando en tu piel. Ya estamos en otro día, bienvenidos. Ahorita ya dejamos las cositas, estamos precisamente en este restaurante que está a la orillita de la playa, se llama Etcétera y estamos en Nuevo Vallarta. Renata ya está acomodada con sus juguetitos y jugando en la arena, así que vamos a comer aquí, vamos a pasar un día bastante a gusto. Renata se va a meter al mar, nosotros vamos a meter los piecillos y pues ya al ratito les enseño cómo estuvo nuestro día. Oiga, lo que se me olvidó decirles es que ahorita nosotros vamos a estar en este restaurante y cobran 300 pesos adultos, 200 pesos niños por entrar y uno pasar como sus cosas. Sí, ¿verdad? Como pasar sus cositas y si no, pues se lo regresan como en producto, vamos a consumir esa cantidad. Y además a un lado de aquí, que es lo que nosotros siempre hacíamos con la familia, está de ese lado la entrada a la playa, el lado público, que está bastante cómodo porque además hay regaderas. Entonces si ustedes quieren venir a esta playita, por aquí se entra, a un lado del restaurante, etcétera, se entra a la playita y ya cuando se va, pues ya para quitarse la arena de todo el cuerpecillo, se enjuaga en la regadera y listo. Bueno, pues ya estamos aquí, Renatita pidió esto, o sea, ven nada más esto pidió Renata y todo esto se va a acabar Renata. Abaños Bailando Y el cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando ¡Adiós! Bien, lo que acabo de pedir es esto, un clamato preparado sin nada de alcohol. Mis papás seguramente pidieron una piñada, si no me equivoco, ambos por ahí están que acaban de llegar y por ahí sigue toda la familia también de Dani. Vamos a seguir un ratito aquí, vamos a comer. Ahorita les enseño lo que pedimos. Yo pedí una hamburguesa de pollo, porque ya saben que no como mariscos, creo que todos te dieron mariscos o algo así, no sé, pero ahorita les enseño. Ya estamos listos para comer con las cosas en la mesa. Como les dije, yo pedí una hamburguesa de pollo y es una hamburguesa bastante grandecita con pollo empanizado. Tiene queso amarillo, papitas, la verdurita y de verdad que súper bien. 95 pesos me hacen un precio bastante, bastante bueno. Y mamá pidió un filete de pescado que tiene un panecito, tiene su ensalada, su arrocito. Igual mi madre está por allá y también pedimos unas patitas a la francesa. Y pues ya, vamos a probar esta comidita rica que la verdad ya hace hambre, así que pues a sufrirle. No, 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 no. Bien, pues ya nos despedimos de este lugar. Estuvimos aquí bastantes horas, como ven ya anocheció. Entonces vamos directito a la casa. Mi mamá se quedó aquí con mi hermano que andaba por ahí. Y pues ya, nada más ustedes vieron ya cómo la pasamos ahorita. Que la comida estuvo muy rica, el lugar estuvo muy rico, la playa también estuvo muy rica. Nada más ahorita Daniel me comentó una cosa que vio cuando fue a tirar los pañalillos de reno. Que había un letrero que decía más o menos qué bandera significaba qué. Entonces había bandera azul. La bandera azul significa que hay fauna nociva para el humano. Y entonces había bandera azul y lo que había eran rayas. Que son, creo que como una mezcla de mantarrayas, algo así. No veo a Daniel que me esté diciendo. Pero creo que es algo de eso. Y hay unas que pican, hay otras que no pican. Entonces pues nada más con eso hay que tener cuidadín. Porque hubo a un señor que le picó una. Y comentan que en días pasados hubo dos personas que también les picaron unas. Entonces nada más hay que fijarse bien qué banderita está. Y seguir las recomendaciones de las personas que están aquí en la playa. Que es por ejemplo aquí en la zona de Nuevo Vallarta. En esta playa que está por aquí por el restaurante, etc. Que es el salvavidas. Pues hay que seguir las recomendaciones para siempre estar bien. Y durar en nuestro viaje sanos y bien. Vámonos ya para la casa porque ya todos nos están esperando en la camioneta prácticamente. Así que vámonos. ¡Gracias!